Si te pregunto a mí, ¿cabe ser un protocolo con Holanda? ¿Por qué siempre se llama Holanda? ¿Con fianza con interés? ¿Puedo firmar con Holanda? ¿Puedo ver el Banco también? ¿Puedo ver? Entonces, se hizo la pide, ¿no? ¿Puedo ver el Banco? ¿Puedo ayudar a ciertas cosas? ¿Puedo realizar lo que permitió a la gente en el año 2009? Entonces, ahora, ¿puedo ver el Banco? ¿Puedo ver el Banco? para su mes, entonces ahora está mostrando que el líder político del país aquí está full brujá de su mes o manipulación que está haciendo sobre esta firma que no, cuál es la firma que no, que busca ayuda que no, que busca ayuda que no, entonces el desarrollo de este país queda deteriorado. La esencia está con un gobernante que está de buena fue informar, informar que está haciendo, entonces no hay información nunca, existe problemas del país, donde el problema no real está, en el ámbito que dice, voy a referir también que el Estado de Derecho no está funcionando, las políticas no están funcionando, de ninguna manera, entonces estos son los problemas grandes que nos tenemos, entonces pensamos, nosotros queremos pegar de un sistema con la solución de bienes aquí más, que me meten bien un cambio, entonces van a hacer cambios de manera sana así, pero eso es fácil para la confrontación bien del país aquí, ok, está fácil, es fácil, hay gente que roba, hay gente que roba, hay gente que roba, hay gente que no quiere la situación aquí más, pero nos tenemos que guardar con nuestra solución de manera, pero me voy a dar mucho más, entonces va a durar mucho más, sobre ahora que el land for ordering, financiero tú, sé, 30 que tienen, para ver, tratar, entonces voy a votar y bache, entonces ahora, viste a mí, es la hora de la verdad, 30 de un país aquí.